Evangelio del día Miércoles 22 de junio de 2016 Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, el sumo sacerdote, el Cías, dijo al cronista Zafán He encontrado en el templo el libro de la ley Entregó el libro a Zafán y éste lo leyó Luego fue a dar cuenta al rey Josías Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras Y le comunicó la noticia El sacerdote Alcías me ha dado un libro Zafán lo leyó ante el rey Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley Se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Alcías A Hicán, hijo de Zafán, a Gbor, hijo de Miqueas Al cronista Zafán y a Salas, funcionario real Ida a consultar al señor por mí y por el pueblo y todo Judá A propósito de este libro que han encontrado Porque el señor estará enfurecido contra nosotros Porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro cumpliendo lo prescrito en él Ellos llevaron la respuesta al rey y el rey ordenó que se presentasen ante él Todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Luego subió al templo Acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo Chicos y grandes El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo Después, en pie sobre el estrado Selló ante el señor la alianza Comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos Con todo el corazón y con toda el alma Cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro El pueblo entero suscribió la alianza Palabra de Dios Salmo responsorial Muéstrame señor el camino de tus leyes Muéstrame señor el camino de tus leyes Y yo lo seguiré puntualmente Muéstrame señor el camino de tus leyes Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Muéstrame señor el camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos Porque ella es mi gozo Muéstrame señor el camino de tus leyes Inclina mi corazón a tus preceptos Y no al interés Muéstrame señor el camino de tus leyes Aparta mis ojos de las vanidades Dame vida con tu palabra Muéstrame señor el camino de tus leyes Mira como ansío tus decretos Dame vida con tu justicia Muéstrame señor el camino de tus leyes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan con piel de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis A ver ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas? ¿O higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos Los árboles dañados dan frutos malos Un árbol sano no puede dar frutos malos Ni un árbol dañado dar frutos buenos El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego Es decir Que por sus frutos los conoceréis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares